Hola, amigas y amigos, aquí desde los ojos de Luisito con este invitado especial, Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la Cámara de Diputados. Hola, diputado, ¿cómo estás? Bien, Luisito, ¿tú cómo estás? Muy bien, con el gusto que esté aquí conmigo. Eres una estrella, me encantan tus entrevistas, felicidades. Muchas gracias, diputado. Y platíqueme, ¿cómo era de niño? Mira, de niño era una persona callada. Mi papá me explicó el estudiar, el leer, y agarré ese hábito. Me puse a estudiar. Era alguien, la verdad te voy a decir, con pocos amigos. Pero luego fui creciendo y ya entendí. Después, cuando fui más grande, me fui a estudiar solo a México. Yo soy de Veracruz. Y cuando me fui a estudiar solo, tuve que aprender a sobrevivir, a ayudarme con la gente, a estudiar, a hacerme cosas solo. Y eso me fue formando la vida. Y fuiste avanzando. Fui avanzando, poco a poco, con trabajo y esfuerzo. Yo te voy a dar un conocimiento. El estudio. Siempre, siempre, siempre te voy a dejar algo bueno. Estudia y a quienes nos ven. Y siempre lo digo cuando voy a alguna escuela, el estudio es la base del éxito. El esfuerzo siempre rinde buenos frutos. El límite somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos hacer lo que queramos con nuestro esfuerzo y con nuestra educación. Quiero ser un diputado. Y platíqueme, ¿por usted qué son sus hijos? Tengo dos hijos. Uno de cuatro y uno de seis. La verdad, muy contentos de tenerlos. Trato de estar con ellos, dedicarles tiempo, inculcarles valores, que estudien, que trabajen. A veces ponerles retos. Contento de estar con ellos y de ser un papá apegado a ellos. Van a estar muy orgullosos de sus hijos de los diputados. Mira, sí, son chiquitos. Van en el kinder apenas. Y han sufrido un poco por el tema, como todos los niños, por el tema de la pandemia. Porque estar encerrados en casa, año y medio, a esa edad, en la computadora, tomando las clases, es complicado. Pero poco a poco los hemos ido llevando. Muy contentos. Y platíqueme, ¿cómo va el futuro de las niñas y los niños de México? Mira, yo creo que las niñas y los niños de México deben devolver a los valores de antes. ¿A qué me refiero? Cuando yo era niño, vivía en una ciudad que se llama Mierda, claro, donde todo era muy tranquilo, todos nos conocíamos, todo era de alguna forma amistoso y sano. ¿Qué ha pasado ahora? Creo que demasiada información en la televisión y en las redes sociales ha generado a veces algunas distorsiones. Y te voy a dar un ejemplo. Y les voy a dar un ejemplo. Pudiera ser un poco fuerte, pero es importante decir. Yo he visitado algunas primarias o secundarias donde hay niños, más o menos de tu edad, 10, 11 años. Y voy y les pregunto, y les digo, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Y sabes qué me contestan? ¿Por qué me han contestado? No, ojalá fuera eso. ¿Sabes qué me han contestado algunos niños? Quiero ser sicario. Eso me han dicho algunos niños. Y eso a mí me parece muy grave. ¿Por qué quieren eso? Porque lo ven. Entonces necesitamos cambiar los hábitos, necesitamos tener otro tipo de información y eso parte de la casa y de la escuela. Todo se puede disfrutar y el esfuerzo se disfruta mucho. Cuando logras algo, cuando te estás esforzando y esforzando y esforzando y consigues tu objetivo, ese sabor no tiene precio. Eso nada lo da. Más que el que tú, con tu puro esfuerzo, con tu pura dedicación, con tu inteligencia, lo das. Esforzando. ¿Y qué se va a legislar y cómo se va a erradicar el bullying por las niñas y los niños? Mira, el bullying es un fenómeno que ha venido evolucionando. Yo creo que la clave para atender el bullying está en la capacitación y atención de los maestros y luego en la casa. Los padres tienen que ver a los hijos y atenderlos, tanto a los que sufren el bullying como a los que lo generan, inculcándoles el respeto y la convivencia sana y el estudio. Es un tema de educación y de formación. Es un esfuerzo permanente. Hay que estar sobre esa atención. ¿Y qué es la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados somos personas, hombres y mujeres, y nietos, que representamos al pueblo. Nos votan para estar en la Cámara de Diputados. Una vez que nos votan e integramos la Cámara, lo que hacemos ahí son las leyes. Las leyes son normas o reglas que rigen a la vida en general. Pueden ser de muchas formas. Pueden versar o referirse a temas económicos, a temas sociales, a temas familiares, electorales. Todo eso hacemos en la Cámara de Diputados. Somos representantes de la nación y debemos estar a la altura de nuestro trabajo. Sí, y con estudio. Con estudio, con educación, con atención y también viendo qué necesita la gente. Yendo a los lugares donde somos originarios, a preguntar cuáles son las necesidades para poder transformarlas en leyes. ¿Usted qué hace como presidente de la Cámara de Diputados? Como presidente de la Cámara, yo estoy hasta arriba. Están los 500 diputados acá abajo. Yo estoy hasta arriba y ahí estoy dirigiendo el comienzo ordenador. Soy una especie, para que me entiendan algunos, como una especie de maestro. Que va ordenando y va diciendo, si puedes hablar, no puedes hablar, guarda silencio, es tu turno. Es una especie de conducción. Y muchas gracias, diputado, Sergio Gutiérrez Luna, por esta entrevista. Gracias a ti. Tienes un gran futuro. Te felicito, Luisito. Cuentas conmigo. Los espero. Te espero a ti, a tu auditorio. Quiero invitarte a que vayas a la Cámara. Y que hagamos un recorrido en la Cámara. Te voy a llevar al pleno, te voy a llevar a todos los lugares, a la explanada. Para que tú le cuentes a tu auditorio, a los niños que te ven y a todos los que te ven, cómo es y qué percibiste. ¿Te parece bien la idea? Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias, amigas y amigos, por ver esta entrevista. Aquí desde los ojos de Luisito con más entrevistas. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!